Bienvenidos, alumnos. En esta oportunidad vamos a tratar fundamentos de la psicología y psicoterapia, enfocando las ramas de la psicología y corrientes de la psicología, las cuales serán abordadas. Han sido muchos y diversas las definiciones realizadas de psicología en función de la escuela que ha predominado en distintos momentos. La mayor parte de los psicólogos contemporáneos están de acuerdo en definirla como ciencia del comportamiento y de los procesos mentales. El término de psicología proviene de las palabras griegas psique, que significa alma, y logos, que significa estudio, lo que revela que en sus orígenes se refiere al estudio del alma, posteriormente al de la mente. La ciencia, como hemos visto, implica el uso de herramientas como la observación, la descripción y la investigación experimental para reunir y organizar información. Por ello, existen ramas donde se aplican dichos procedimientos, así como corrientes donde se fundamentan con teorías y bases científicas, las cuales serán abordadas. La gran importancia que la ciencia psicológica ha desarrollado en la investigación de los aspectos del individuo ha permitido que sus contenidos sean prácticamente amplios, por ello podemos clasificar a la psicología en dos ramas, psicología pura o teórica y psicología aplicada. Dentro de la psicología pura o teórica, ésta establece los principios, leyes y procedimientos para el estudio sistemático de la conducta, se interesa por la investigación básica sin mirar a una aplicación, se preocupa principalmente por la descripción y explicación, se lleva a cabo para probar una teoría y ésta se subclasifica en psicología normal y psicología anormal. Dentro de ellas podemos mencionar a la psicología evolutiva o de desarrollo, donde se estudia el desarrollo de la conducta humana en sus diferentes etapas y estadios, y la psicología normal o psicopatología que estudia la conducta que ha sufrido alteraciones, trastornos, desequilibrios o desajustes. Cuando mencionamos la psicología aplicada, también otra rama, llamada también psicología práctica, la investigación aplicada se interesa más por la predicción y control del comportamiento humano. La psicología aplicada pretende solucionar la problemática diversa del ser humano, destaca en ella las subramas como la psicología clínica, cuyo objetivo es el estudio diagnóstico, identificación, tratamiento y terapia de los trastornos, anormalidades o desajustes del comportamiento humano. La psicología educativa, cuya tarea es el estudio y aplicación de las técnicas del aprendizaje y la enseñanza, con la finalidad de mejorar el sistema educativo. También mencionar la psicología industrial u organizacional, cuya finalidad está relacionada con la producción en la búsqueda de la calidad, procura la optimización del trabajo y la efectividad en la selección de personal. Cuando hablamos de las corrientes psicológicas, vamos a mencionar al estructuralismo, fundada por Wilwin Wood, fisiólogo médico y filósofo. Él plantea que el objeto de estudio de la psicología es la conciencia, considerada como la suma total de las experiencias de una persona, tal como están en un momento dado, siendo tres sus elementos, las sensaciones, las imágenes y sentimientos. Esta escuela utilizó predominantemente el método introspectivo. También mencionar a la psicología humanista, liderada por este movimiento por Abraham Maslow y Karl Roger, que busca una reorientación de la psicología, expresan que toda persona tiene fuerzas constructivas en su personalidad y la psicología debe procurar un estudio de equilibrio personal. La psicología humanista guarda estrecha relación con la psicología existencialista, que busca el restablecimiento del sentido interno de identidad y de fuerza de voluntad. También mencionar el psicoanálisis, fundado por Sigmund Freud, quien plantea que gran parte del comportamiento está gobernado por motivos y deseos inconscientes, el líbido e inconsciencia. Explica que existen procesos psíquicos inconscientes y que es en ellos donde hay que buscar la explicación de muchas de las personalidades. Para Freud, el psicoanálisis es un método terapéutico. También otra corriente es el conductismo, creada por John Watson. Considera que el concepto de conciencia y vida mental es una superstición, una reliquia de la edad media, porque no es posible localizarla o medirla. Para él, la psicología estudia la conducta que es observable y medible y es producto de un estímulo que al afectar a un organismo provoca una respuesta. Watson se basa en la reflexología rusa. También otra corriente, como la gestal, lo inicia Mars Weider, que sentía interés por la percepción, en especial por ciertas ilusiones de carácter psíquico. Mediante estudios experimentales, desarrolla toda una teoría sobre la percepción y el aprendizaje. Plantea que el organismo no reacciona con respuestas aisladas a un estímulo único, sino que responde a una totalidad, a una configuración compleja de estimulaciones. Vamos a mencionar un caso. Paciente de 45 años que sufre accidente automovilístico, luego se ha asistido de emergencia en un centro hospitalario. El médico en su primera evaluación refiere que tiene dificultades para hablar, compromiso motor, no reconoce a sus familiares. Al mes, en su evaluación de control, se encuentra muy lábil, no quiere recibir visitas, con las mismas dificultades, es derivado para ser evaluado por el psicólogo. Frente a este caso, ¿qué rama de la psicología lo abordaría? ¿El psicólogo formará parte del equipo profesional para abordar al paciente? Pues sí. Si ustedes ven, es un caso netamente clínico, donde el médico, tal vez con especialidad en neurología, lo va a abordar, pero también va a requerir de esta información que le va a brindar el psicólogo, y en este caso el psicólogo clínico, quien va a hacer una evaluación exhaustiva del caso para ver las probabilidades de recuperación de atención de sus dificultades, que pueden ser en el campo emocional y en el campo de las funciones superiores. La psicología es la ciencia de la conducta y los procesos mentales, abarcando una gran gama de campos de investigación especializados, como la psicología clínica, educativa, organizacional, entre otras, para tratar la conducta humana. El campo de la psicología surgió hace 130 años, cuando los investigadores empezaron a estudiar y observar directamente los hechos psicológicos, corrientes de pensamiento psicológico que llevan a incluir una mezcla muy ecléctica de puntos de vistas, aspectos biológicos de la conducta, así como el mundo social y cultural, que van a influir en la mayor parte de lo que pensamos, sentimos y hacemos. Muy interesante en la actualidad.